hola qué tal cómo están bienvenidos al canal en este vídeo les voy a intentar explicar un programa que está en internet que nos sirve para hacer miniaturas para nuestro canal de youtube y para nuestros vídeos sirve para más cosas tienen muchas plantillas para polícolos para presentaciones de muchas redes sociales pero en principio les voy a explicar se llama Canva les dejaré en descripción la dirección para que puedan entrar tendrían que registrarse tanto con google con facebook con una dirección electrónica cuando ya estén registrados tendrá la posibilidad de escoger una plantilla para poder editarla pero en este caso vamos a intentar hacer una miniatura de youtube bueno pues entraríamos a más le traíamos a más en esta plantilla que saldrá en esta página y tendríamos la posibilidad de diseños tanto de medios sociales como documentos como blogs como materiales para marketing tendríamos encabezado para correos y medios sociales que es el que vamos a utilizar pero aún así tendríamos para eventos anuncios bueno tienen muchas posibilidades en este caso vamos a coger miniatura de youtube le daríamos a miniatura de youtube y nos lo va a hacer en el mismo tamaño que vamos a necesitar luego para ponerlo no se nos quedará desencajado y quedará bien en el tamaño que necesita saldrá una página y nos dará un menú donde podemos elegir la plantilla que queremos podemos cambiar el diseño podemos cambiar el texto incluso podemos incluir alguna foto más cuando se registren les dará una cuenta donde cuadran ustedes los diseños les tendrán para siempre además bueno aquí lo ven en este menú aquí a la izquierda tenemos los las plantillas bueno en este caso el escogido para hacer este vídeo si lo encuentro y lo podemos un poco explicar de todos modos es muy sencillo creo que estaba por aquí si no lo hemos perdido si no cogeremos otro va cargando tiene muchos muchas plantillas en principio casi todas son gratis encontrarán alguna de pago pero en principio tiene muchas aplicaciones muchas plantillas que son gratuitas de cargar un poco más despacio pues bueno porque digamos cualquiera de ellas le ha gustado pues tenemos esta por ejemplo tenemos este fondo y tan solo para cambiar el texto tenemos que presionar sobre el título y ahí podríamos escribir en el mismo diseño que están las letras pues el canal pondríamos el texto que quisieran ustedes y ya tendríamos nuestra plantilla realizada de acuerdo tan solo tendríamos que descargar tendríamos a descargar nos diría el tipo de archivo recomendado y nos la descargaría en la carpeta de descargas que por defecto está en windows es decir tendríamos en esa carpeta los diseños ya hechos la verdad que es un programa bastante bueno gratuito y que es muy agradable de utilizar lo tendríamos ya en descargas y tan solo tendríamos que abrirlo ya para utilizarlo en nuestro en nuestra aplicación que quisiéramos pero tendríamos ahí y luego ya si quisieran pues tendrían ustedes sus diseños página nos tendrían hecho como el que tenía yo aquí es el que hemos hecho para este vídeo nada más les enseñó este programa que la verdad me lo enseñaron y yo lo utilizo ahora bastante y ayuda mucho para los que tenemos que hacer demasiados plantillas y cosas para redes sociales nada más espero que lo utiliten y que les guste y un saludo hasta siempre adiós